A fin de mejorar la imagen y brindar mejores condiciones que apunten al desarrollo del aprendizaje, la Municipalidad de Encarnación ejecutó obras de mejoramiento en la Escuela Básica Nº 3320 San Rafael. Estos compañeros de trabajo, y en ellos quiero agradecer a todos quienes hacen parte del proceso. Nada de esto hubiera sido posible si primeramente desde la Junta Municipal no se tuviera también como prioridad la inversión en obras para la educación. Un proceso que también pasa por la unidad operativa de contrataciones, por planificación, por obras, por la parte administrativa, por las empresas que se presentan y que creen en los procesos. Nosotros hemos aplicado que el municipio debe generar las condiciones igualitarias de participación, de competencia, de transparencia y por sobre todo de rendición de cuentas. Quiero resaltar estos cuatro aspectos sumamente importantes, porque si no hubiéramos rendido cuentas estos cinco años del dinero que recibimos por esta ley especial para inversión en educación, no hubiéramos podido completar más de trescientas acciones en obras a través de FONACIDA. Quiere decir que la descentralización con sus luces y sus sombras hay que resaltar cuando las acciones son bien hechas. Porque también tenemos malos ejemplos que por ahí a veces son los pocos y empañan eso que se ha conquistado con la descentralización en infraestructura con tan solo el 25% que mucho se puede hacer, se hace y se hace bien. Los trabajos incluyeron el mejoramiento integral de la escuela y sistema sanitario, construcción de patio de formación, sistema de electricidad, iluminación en el patio y la colocación de acondicionadores de aire en salas de clase, con un monto total de 131.134.000 guaraníes en inversión.